Hola, soy Vicky Randle y quiero contarte una historia. En agosto de 2002, mi marido Eduardo Semborain me regaló de sorpresa para mis 40 años este libro que cambiaría por completo el destino de nuestras vidas. No es un libro cualquiera, es una pieza única que atesora historias de mis primeros 40 años contadas por gente muy significativa para mí, familiares, amigos, colegas. Después de recibirlo estuve una semana completamente en las nubes, leyendo y releyendo cada una de sus páginas, riéndome a carcajadas, recordando anécdotas completamente olvidadas y rememorando muchos momentos de mi vida. El impacto de recibir mi libro fue tan grande que validó lo que Eduardo venía elaborando desde hacía un tiempo. La idea de armar un emprendimiento que ayude a personas, familias, empresas a preservar sus historias en libros de lujo, hechos a medida en ediciones privadas. Fue en ese momento que decidimos abandonar nuestra profesión de arquitectos y fundar My Special Book. Y no nos equivocamos. En realidad no abandonamos completamente la arquitectura porque montamos una estructura similar a la de un estudio conformado por varios equipos. Si bien lo que nosotros hacemos implica mucho contacto personal, ya desde nuestros comienzos adoptamos la virtualidad como otra herramienta de trabajo. El arquitecto tiene la capacidad de conceptualizar una idea y de transformarla en algo concreto. Pues bien, eso es lo que hacemos en My Special Book, solo que en lugar de un edificio, el resultado es un libro. A lo largo de todos estos años hemos producido más de 600 proyectos de todo tipo y complejidad en 5 idiomas diferentes y para clientes de más de 15 países. En todo el mundo hay historias que valen la pena preservar. Quizá conozcas a alguien a quien le emocionaría recibir un libro real o sorpresa, o quizá alguien que quiera contar su historia. Quizás esa persona sos vos. Te dejé pensando. Lo más difícil es dar el primer paso. Estamos a solo un clic de distancia de ayudarte a darlo y recorrer la maravillosa aventura de hacer tu libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!